Te dice ¿Con la que sale o la final? La final, la final Te tienen que dar la velocidad final Imagínate que no te dan la masa de Loverna Imagínate que salen ¿Con qué velocidad? Salen con menos 3 Salen en la dirección de dientes de sable Esto tú coges y despejas 10M Menos 910 Igual a menos 3M Más Digo más Menos 390 Y me queda 13M igual a 910 Menos 390 520 520 partido 13 ¡40 kilos! ¿Pero qué es Loverno? Eso es Mini Loverno Y entonces hablé ¡Mamá te dijo que comiera! ¡Mamá te dijo que comiera! Pues no comer Le ha pasado todo Se ha quedado Canijillo Yo creo que es Mini Loverno ¡Con es Ken!